Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami en la era de Biden, porque ya estamos en la era de Biden y ahora con el lío este de la vacuna parece que se va a ir la era del coronavirus, pero por el momento todavía estamos en el coronavirus y en los finales del pelucita, en los finales del pelucita lo que le quedan son es una sirigaña, una sirigaña, bam, 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 en estos días va tumbando y volvemos y volvemos a entrar en el carril de la prosperidad, en el carril del corazón y en el carril de la humanidad, ok, entonces buenos días, buenas tardes, buenas noches, me da igual a la hora que usted esté mirando este video, lo importante es que lo mire, que se suscriba, que active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y si puede, únase, únase como el hermano aquí, como este hermano que está aquí, Oscar Batista, Oscar Batista que se unió en el día de ayer, oye mi hermano Oscar, muchísimas gracias por apoyarnos, por unirte al canal, varias gente se han ido de la unión, llegamos a 100 y volvemos a bajar, llegamos a 100 y volvemos a 101 y bajamos, esto es una locura, pero no importa, gracias a todas esas personas que se han unido hasta ahora, los que se unen y los que se van y los que regresan y todas esas cosas, gracias, muchísimas gracias, pero recuerden, suscríbanse y activen la campanita para que le lleguen las notificaciones, ok, entonces ahora vamos a lo que venimos, hoy 16 de diciembre, víspera de San Lázaro o Babaluayé, tú sabes, el santo milagroso, un santo muy adorado por los cubanos, por los cubanos, en el sincretismo de la religión afrocubana, es Babaluayé, pero llevado al catolicismo es San Lázaro, ¿me entiendes?, porque tiene ciertas similitudes en algunas cosas, en lo que viene siendo la parte de ser un curandero y esa pila de cosas, ¿me entiendes?, muy interesante el sincretismo, se los recomiendo, hay un libro que se llama El Monte, El Monte creo que se llama, o algo de eso, que habla mucho de los pataquín, de los pataquín, respecto a lo que viene siendo la historia de los santos y esas cosas, creo que se llama El Monte, no me recuerdo bien, creo que es escrito por Lidia Cabrera, puede ser, Lidia Cabrera, puede ser, no me recuerdo bien, muy interesante, yo lo leí hace muchos años, hace mucho tiempo, me gustaría volverlo a leer, pero en este momento no lo voy a leer, ok, pero se los recomiendo a usted, si le gusta saber, si le gusta conocer un poco estas cosas de los santos, del sincretismo, de los pataquines, tú sabes, se los recomiendo, ok, entonces ahora vamos a pasar para otro tema, otro tema, ¿sabes?, para mí, para mí, hoy yo me acabo de despertar, me acabo de despertar y dame un clase, un clase de golpe en la cabeza, porque yo no sabía qué significaba esto, yo no sabía qué significaba eso, y acabo de descubrir que eso significa la fecha de expiración del presidente Trump, todos sabemos que Trump expira en el 2020, que ya en el 2020 expira y la gente no se da cuenta, porque usted cuando compra algo y expira, usted no lo vota antes, usted casi siempre se da cuenta que expira un tiempito después y es que lo desecha, y es lo que va a pasar, tú sabes, vamos a dejar el 2021 y no nos vamos a dar cuenta, pero a lo mejor el 2021 vamos a usar el producto y nos damos cuenta, ay, pero si ya expiró, y por eso el día 20 de enero le damos tunturún tumbando al presidente Trump, porque se va, ya, se acabó, ¿sabes? él mismo lo puso, 2020, su fecha de expiración, como Biden también lo puso, ya Biden puso su fecha de expiración en el 2024, él lo dijo, ¿sabes? no es que no, no, que él va a relegirse, no, no, él lo dijo, que él va a estar un solo término, un solo término, que en el 2024 él se pira, él se pira, va tumbando, tunturún tumbando como Juanito Alimaña, ¿me entiendes? pero Trump pensaba, y sus acólitos trumpistas pensaban de que él iba a llegar al 2024, pero no se dio cuenta que se puso una fecha de expiración y a veces uno, había, había, yo trabajaba con un francés, yo trabajaba con un francés que él decía, jamás y nunca se te ocurre escribir tu nombre en ningún lugar, y menos con fecha y esas cosas, porque se te cumple el deseo y te votan, él decía que en el trabajo, tú sabes, que no escribiera nada con tu nombre en las paredes, o en una caja o algo de eso, porque eso te votaba, él tenía esa superstición, y parece que la superstición de aquel hermano francés que trabajaba conmigo, se le acaba de cumplir al presidente Trump, el 20 de enero, a la 1 de la tarde, se acabó el pelusa y a resolver todos sus problemas legales que le vienen encima, ok, qué interesante, qué interesante, mira, lo que viene ahora es muy interesante, ah, no, no, sí, 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 se me olvidaba, se me olvidaba, parece que ya no tengo en el timón donde poner las cosas, ¿no? quiere decir que ahora están promoviendo, están promoviendo, como pueden ver aquí, lo veo, lo acabo de ver, lo vi ayer, pero no me había dado cuenta, lo vi hoy de nuevo en la página esta, Cubanos por el Mundo, se está promoviendo un cacelorazo, o cacelorazo, eso mismo, un toque de cazuela para el 1 de enero, esta página está empujando muchas cosas, ¿entiendes? y algunos cubanos probablemente, con razón o sin razón, van a dar su cacelorazo, o su cacelorazo, o su cacelorazo, en La Habana, el 1 de enero, no pude ver qué hora es, no pude ver a qué hora es, pero eso es lo que esta gente están promoviendo, y es lo que están empujando su agenda, están empujando su agenda, empujando su agenda, empujando su agenda, y es válido que cada cual que empuje lo que le conviene, y lo que crea que sea mejor para ellos, pero yo soy de los que pienso, que si algún día se le cumple su sueño, ellos son los primeros que van a salir corriendo, entregando aquello, porque aquello allá es un dolor de cabeza, lo que hay que resolver allá es un dolor de cabeza, y no creo que sea muy fácil de resolver, pero nada, yo le doy el libre albedrío, a cada cual que haga lo que estime conveniente, entonces vamos para el otro tema, vamos para el otro tema, porque este tema es muy interesante, y va más o menos, juega con todo esto, este señor que usted ve aquí, que se llama Jorge Díaz, Jorge Díaz, me escribe hoy, hoy amanece un escrito de él, este escrito que está aquí, este escrito que está aquí, tú sabes, diciéndome que hasta cuándo, yo iba a pedir por los cubanos, o sea, yo voy a palafrasear lo que él me escribió, porque en definitiva yo no lo tengo anotado, ni me lo voy a memorizar, ni nada por el estilo, pero lo que le quiero decir, que él me estaba como diciéndome que hasta cuándo, yo iba a estar pidiendo y llevándole una pequeña ayuda miserable al pueblo cubano, que el pueblo cubano es lo que hay que darle, las herramientas para que trabaje y para que luche, todo ese discurso vanido que se ha hecho aquí desde Miami, cuando una persona está pidiendo por el embargo, o quiere hacer una pequeña ayuda, y yo le escribí, yo le escribí, y ahora se le explica a usted lo que yo le escribo a ese señor, yo le digo, mira mi hermano, me parece a mí que es algo muy moral, que tú me pidas algo a mí, cuando ustedes llevan 61 años pidiendo desde Miami, 61 años sin un éxito ninguno, pidiendo desde Miami, que el gobierno cubano, los líderes cubanos, los gobernantes cubanos, se vayan del poder, o que cambien el sistema, y no han tenido una gota de éxito, porque el gobierno cubano sigue estando ahí, el régimen, la dictadura, el gobierno sigue estando ahí, Fidel se murió de viejito, probablemente Raúl se murió de viejito, Díaz-Canel está ahí, probablemente va a estar un tiempito más, no sé qué tiempo va a estar, quiere decir que ustedes no han tenido una gota de éxito en 61 años, ya vamos para 62, podemos decir que 62 años, tú me estás pidiendo a mí, que yo desista de hacer algo, que lo que llevo haciéndolo son unos meses, tú sabes, lo que llevo haciéndolo son unos meses, que es pidiendo por el levantamiento del embargo, recogiendo ayuda para la familia cubana, y tú me estás pidiendo a mí, que yo desista de eso, porque ya yo he fracasado, es lo mismo que se le ha pedido, es lo mismo que se habla cuando Obama, porque Obama en año y medio, o dos años, o en tres años, no tuvo éxito, había que quitarlo, cuando ustedes, la política de ustedes, llevan 50 y pico de años, 62 años, y no han tenido una gota de éxito, es muy moral, es muy moral, Jorge Díaz, Jorge Díaz, que usted me diga a mí, que yo no tengo éxito, cuando ustedes llevan 62 años llorando, llorando, como se lo dije ayer, en mi Facebook se lo puse, le dije, deja la lloradera, no lloren más, llevan 62 años llorando, que le cumplan a ustedes, la petición de ustedes, cuando yo le he dicho bien claro, serían muy cobarde ellos, si ustedes, que son más cobarde todavía, porque ustedes desde Miami, desde su telefonito, desde su computadora, o desde una esquina mayamera, le piden a esa gente, que se vayan del boí, porque a ustedes no les gusta, cuando ustedes, no fueron capaces, ustedes no fueron capaces, de quedarse allí, a luchar por sus ideales, ni ustedes, ni los que le quitaron propiedades, ni los que le quitaron casas, ni a los que le mataron familiares, ninguno de ustedes se quedó, todo el mundo se fue echando, a todos los que le dieron patadas, que dicen ellos, que le dieron patadas, piñazo y mordilla, ninguno se quedó allí a fajarse, a luchar por sus ideales, a morir, por lo que pensaba, vienen a Miami, vienen a Miami, después que salieron huyendo, con el rabo entre las patas, de Cuba, ahora vienen aquí, a pedirle a aquellos, que los, que en la mayoría de los casos, a muchos de ustedes, no le, ni de reojo lo miraron, ustedes se fueron, porque había una ley, en Estados Unidos, que si usted llegaba a Estados Unidos, le daba todas las oportunidades, y todos los derechos, que a un ciudadano norteamericano, en el supuesto, mejor país del mundo, quiere decir, que esto es una película, una película rara, yo estos hermanos, yo no los entiendo mucho, están muy raros ellos, hablándome a mí, que si yo no me aburro, los que deberían estar aburridos, los que deberían de unirse a mí, o a lo que nosotros pensamos, son ustedes, que llevan 62 años de fracaso, llevan 62 años de fracaso, esto que están haciendo ahora nuevo, que si el Cacerolazo, que si San Isidro, que si San Petrindingo, que si 57, que si Movimiento, eso no es nuevo, que usted, que llegó hace 20 días a Miami, que usted, que por mucho tiempo, lo único que hacía, era mover el fondillo, bailando reggaetón, y ahora en la pandemia, le interesó hablar de política, pero esto no es nuevo, esto se viene haciendo, hace muchísimos años, y peor, aquí hubo lucha armada, aquí hubo muertos, aquí hubo guerra, aquí hubo asesinatos en Miami, y en muchas partes del mundo, aquí hubo un avión, que explotaron en el aire, aquí ha pasado muchas cosas, esto no es nuevo, Otaola no inventó la disidencia, Otaola no inventó, el desenmascarar problemas, que pasan en Cuba, no, eso es viejo, eso es más viejo, como el agua caliente, desde el primer día, de 1960, se vienen denunciando, a cosas que pasan en Cuba, a favor, o en contra, esto no es nuevo, el problema es que usted apareció ayer, de Sopetón, apareció ayer de Sopetón, se crea ahora, que porque tiene un telefonito, Samsung S20 Plus, y tiene una lactobuena, y a usted se piensa, que usted es un ultra, un ultra disidente, y usted no es nadie, usted fue un tipo, que en Cuba, ni de reojo, lo miraron, y se fue, por la frontera, por una balsa, reclamación familiar, o por el bombo, como hice yo, usted no es nadie, yo soy menos, pero yo sería incapaz, de decirle a ustedes, que dejen de hacer lo que quieran, ustedes hagan lo que ustedes, les da la gana, yo lo único que les recomiendo, es que ustedes llevan 62 años, en lo mismo, y no han tenido un éxito, un éxito no han tenido, siempre han perdido, siempre han perdido, no me pueden demostrar un éxito, es que aquellos tampoco han crecido, es otra cosa, pero un éxito no han tenido, porque tú me estás pidiendo a mí, ahora que yo deje de hacer, lo que yo estoy haciendo, para sumarme a ti, no voy a sumar a nadie, yo voy a seguir con mis principios, con mi línea, y con lo que yo quiero, sea exitoso, o no sea exitoso, es lo que yo pienso, y es lo que yo voy a hacer, usted no lleva 61 años, en 62 años ya, en la misma tontería, apoyando a personas, millonarios, ricos, gente que se ha hecho, gente que se ha hecho poderoso, en esta ciudad, gente que te tiene a ti de empleado, y te paga salario mínimo, que no te da seguro médico, que no te da garantía, que no te paga, que no te paga, no te paga horas extras, y tú estás defendiendo, el negocio de esa gente, gente que a ti no te quiere, gente que a ti no te quiere, de verdad que ustedes, ustedes son masoquistas, me entiendes, yo no te estoy diciendo, tú no hagas nada en contra de ello, no te estoy pidiendo, que tú hagas nada en contra de ello, pues déjame tranquilo hacer, cuando tú demuestres éxito, cuando ustedes demuestren éxito, no tú jodería, tú jodería, tú eres un muchachito, que acabaste de llegar los otros días aquí, tú sabes, tú no, tú no, pero cuando ustedes demuestren éxito, un triunfo en algo, a lo mejor puede ser, que a lo mejor yo me sume con ustedes, puede ser, no lo creo, pero pudiera ser, si a lo mejor es lo que ustedes se dedican, a mí me gusta, pero demuestren éxito primero, para reclamarle a los demás, que se junten en su caravana, yo en su caravana, si yo me, si ustedes fueran un barco, yo hubiera naufragado, hubiéramos naufragado hace rato, no hay éxito, o sea, ya nos hubiéramos jugado ya, porque 61 años, del mismo fracaso, eso es desastre total, pero imagínate, no le queda de otra, tienen que seguir guapiando, con lo poquito que le queda, o con lo único que siempre han tenido, que es oprimir al pueblo cubano, eso es lo único que ustedes han tenido, oprimir al pueblo, oprimir a su propia familia, oprimir a su propia gente, yo no, yo no me dedico a eso, yo trato de ayudar, ya que no puedo solucionar el problema, trato de ayudar, ok, nos vemos, dos y media, dos y media, como siempre, cuídense mucho. y, Gracias por ver el video.